Hola, usurr del Youtube, vamos a la... No se que parte, pero ya Vamos a seguir con la guía de Dead Space ¡El coche no vale! ¡Oh! ¡Riguito, weán! ¿Qué ca... pero bueno? ¡Mare! ¡Oh! ¡Una chula, weón! Genéticamente modificada para que no sé, weón ¿Qué era eso, weón? ¿Qué mierda agarre? Bote de aire Y puedo agarre dos botes de aire, weón Prefiero botar el bot de aire Pequeño, weón, me quedo con el grande Y agarro balas Bueno, lo bacán es que... Salió bien Ah, por acá Mira, yo estoy seguro que alguna van a aparecer ahí, weón Me extraña que no haya aparecido por ahí No 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 en el planeta algo llamado en la efigie seguiré buscando tengo tu posición desbloquearé la puerta del albacén de combustible desde ahí podrás llegar a mi traque voy a dar tío mucho voy a visitar con la plata voy a dar el traque nodo de energía 10 lucas tú me estás jodiendo voy a vender el semiconductor de oro que vale plata y eso no tengo nada más para vender sigamos es radioactivo perfecto cuántos minutos llevamos yo creo que me llevamos como si que he hecho mucho porque golpeaste ok falta aire a ver tengo ui gravedad cero a ver y a donde voy a donde somos ok wiii guarda en el espacio bueno que oye en todo caso que queda cosa de ser más estúpida que estoy en el espacio oye estoy en el espacio pero estoy afuera outside ya pues conchetumare quedate quieto no debería estar jugando con ese mono conchetum aliento de zona de gravedad cero jajajaja bich quiero aire bueno ¡No! 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 ¡Saliendo de zona de vacío! No hace muchísimo que se va a meter a este reloj ¡Oh! ¡Palque río! ¡Oh! La dama... No sé quién va a reloj Con esta wea, wea... Yo cacho que me va a costar caleta ¿Dónde están los monos, weón? Me ha jugado culiado como me caga, weón Este era mi sentido del oído, weón Que podía saber dónde están los monos Ahí... ¿Qué carajo es eso, weón? ¡No! No voy a llegar a eso, weón No voy a llegar a sólo... ¡No! 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 Efecto, no puedo creer Es como mierda, güey Ahora, ¿por qué no puedo creer la mierda, güey? No sé Ya Dice que vaya, pero Me hagan investigar por acá ¿Para qué es eso, güey? Aquí, Tempol, que le den al motor No puedo reiniciarlo solo y con toda la mierda que está pasando Es obvio que es un sabotaje Me dirijo al puente, debo encontrar a Elizabeth Y sacarla de esta nave, no es segura Mucha mierda, güey Mucho chancro, güey Bueno, el botiquín es el botiquín Me cagaba de chusto, güey ¿Qué es eso? ¡Conchito, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí están Está por acá, güey Me puse nervioso, güey Como que no agaché lo que pasó, güey Y así voy bajando más y más a la mierda, güey Conchito, madre, está al lado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ok ¿Tema? Porra huevos nada ¿Minuto vamos? Minuto diez No son hartos ¿Es un disparo? Yo me la creo, ya Guardamos Un capítulo que tienes que pulear largo, bueno Y... Ok ¿Qué carajo? Tranquilo ¿Qué hiciste, guatón? No, weón Sí, lo malo de ese guatón es que expulsa esas mierdas chicas, weón Vamos a olvidarlo, weón Ahí viene, mira No, 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 no... Ah, qué asco, weón Ah, yo, sí, la última vez ¿A ver quién es la línea? ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vienen hartos monos weón pero al menos el método que le hice para dispararlo me salió bien Y claro voy a esperar con chetuanes lleno de mierda weón Ah bueno que son maricones weón Ya con chetuan Cretudo Oh Cuatro Cuatro Con y ¡Suscríbete! 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 Vámonos para acá, güey Vamos a ver por aquí arriba Oh, que genial, güey Creo que todavía se me puede matar Ah, un nodo de energía, vale Encontré un nodo, mamá, encontré un nodo Vale, la pena es de estirar No, puede ser No Alas Ya, mamá Vámonos para acá, güey Ah, con chismario, asustó el negro, güey Uy, claro Ve en monorail hasta el puente, Isaac Colocaré la nave de nuevo en una órbita Espera, espera Aún no estamos a salvo El sistema de defensa contra asteroides Está desactivado Cuando subamos La nave tendrá que atravesar un campo De escombros del propio planeta Nos harán pedazos A menos que lo reinicie Mordito sea Empezaré a trabajar en ello desde aquí Isaac, reúnete conmigo en el puente Aquí serás más útil que yo Dale Pero eso vas a tener que ser la siguiente parte Nos vemos, usuarios Cuídense Adiós Chau